¿Has pensado en jugar a la lotería? Esto puede llegar a convertirse en tu peor pesadilla. En el estudio nos acompaña Mónica Mendoza Castrejo. Conoce su arte y por qué ella se denomina una artivista. ¿Sabes por qué celebramos el Día de la Candelaria? Conversamos de nuestras bellas tradiciones aquí en Actitud Latina. ¿Te gustaría aumentar las ventas de tu negocio? ¡Lámanos! Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton. 425-235-5494 ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con 8 clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800 1-877-438-7800 Quiroprácticos Wellness ¿Cuáles fueron tus ojos o tu voz? Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina Continuamos ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Muy bienvenida a Actitud Latina. Yo feliz, feliz de poder estar con usted y poder estar con estas mujeres maravillosas que todos los días estamos listas y preparadas, diría nuestro productor, para compartir con nuestra gente linda. Mi nombre es Karina Gasperín. Gabi, qué linda. Ay, muchísimas gracias. Yo creo que todas estamos irradiando belleza, amor y bueno, pues ya estamos en el mes más querido, así que estoy muy contenta. Ya vienen otras fiestas. Otras fiestas más. Para darle ese seguimiento al Maratón de Guadalupe Reyes, le seguimos con el Día del Amor y la Amistad, pero bueno, ya al rato hablaremos de eso, ¿verdad? ¿Cómo están? Yo soy Betty Coteles, les saluda con mucho gusto en este día. Y pues empezamos, Kari. Tú me dices, ¿cómo? La fiebre esa de la famosa lotería que todo el mundo trae loco y vuelto loco por los millones que no nos sacamos. ¿Qué harías, Betty Coteles, si te sacas tantos millones de dólares? No, yo creo que, bueno, no es, este, ay, no sé. Yo creo que sí donaría algo de dinero en instituciones caritativas. Eso sí. Un poquito. Un poquito, sí. ¿Tú qué harías? ¿Tienes planes en mente? ¿Qué te gustaría comprar? Comprar casa, estudio de televisión, comprar y después viajar, viajar y viajar. Y por supuesto donar también, porque eso también es importante. No se va a llevar uno el dinero a la tumba, pagar la universidad de mis hijas sin que tengan ningún problema, dejarles ahí su dinerito guardadito y se ponen muy contentas ellos. Fíjate, Cari, que yo creo que todos nos ponemos a pensar en la parte divertida, en todos los beneficios que nos traerían, cómo nos cambiaría la vida, pero nunca nos hemos puesto a pensar que también nos la podría cambiar para mal, ¿no? Y es que de ganarse la lotería se derivan otros inconvenientes. Tú, Betty, ¿qué problema crees que pudiera generarse? Pues primero que nada, yo creo las envidias. La gente le corró la envidia. Entonces yo pienso que una de las cosas negativas es que en primera te vas a hacer enemigos gratuitamente o amigos ficticios, ¿verdad? Exactamente. Amigos ficticios y yo creo que también al mismo tiempo nosotros pertenecemos a un grupo social en el que tiene ciertos hábitos, ciertas costumbres. Entonces el hecho de tener más dinero pues nos va a incorporar en otro estrato social y no necesariamente vamos a empezar a hacer amistades genuinas y puede que perdamos las verdaderas por estar haciendo alardes con dinero. Además, muchas veces lo hemos visto en la televisión cuando alguna persona se gana los millones de dólares y son tentados por los lujos en ese momento y después nos damos cuenta que en 10 años no tienen un solo centavo porque no utilizan su dinero de manera correcta. Eso es algo así como que dices, ¡ay! si te llegó la lotería y te la acabaste en 10 años, no inventes. Y 10 años suena bastante porque yo creo que la tentación hacia el lujo es grande, ¿no? Entonces a lo mejor carros, casas, viajes, bolsas, ropa, cosas innecesarias, ya me vi, ya me vi. Ojalá me la gane este año. Ya sé, ya sé, ya sé. No, bueno, es que sí es muy, muy tentador eso de estar comprando cosas. Las cosas que uno no tiene, eso es lo primero que dice, voy a comprar esto porque no lo tuve y está uno derrochando sin administrar bien el dinero. Pero también otra de las cosas malas que pasan cuando alguien se saca la lotería es que aparte de que hay esas amistades falsas, ficticias, la gente a veces deja de trabajar porque dice, ok, ya me gané el dinero, ya estoy feliz y contento, ya no trabajo. El punto y final. Pero mira, ¿qué te parece si mejor le decimos a la gente? Si a usted le gusta jugar a la lotería, le tenemos aquí algunas recomendaciones también de qué tiene que hacer, ok, en caso de que usted se saque la lotería. Y lo primerito que tiene que hacer es buscarse un abogado y un asesor de finanzas. Chequen la lista. Claro que sí. Y otra cosa también, no dejar que nos invadan las ganas de compartir con la gente, en especial en las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos un círculo íntimo que si nosotros le contamos lo puede entender. Pero habrá mucha gente que pueda hacer mal uso de esta información. Entonces, lo primero es ser reservados, platicarlo con gente allegada a nosotros y no exponernos en redes sociales. Conservar la calma, es lo que dicen. Y también, no dejar el trabajo fue una de las cosas que me llamó mucho la atención de esta pareja que se acaba de sacar la lotería esa grandísima. Bueno, parte de, porque tuvieron que compartirla, que dijo el señor, yo no puedo dejar de trabajar. Y la señora dijo, yo tampoco, he trabajado toda mi vida, o sea, ya tengo más dinero. Y pues un dinero que nunca, 40 vidas iba a hacer la señora, pero realmente ella, no, o sea, nosotros vamos a seguir trabajando porque amamos también nuestro trabajo, ¿no? Habrá quien no le guste su trabajo, pero hay otra gente que sí le gusta. Y es lo único que sabe hacer. También la vida sedentaria, o sea, no creo que sea muy recomendada. Te saca la lotería y te acuestas todo el tiempo a rascarte la cabeza, no creo. Oye, Keri, hace algunos programas tú habías mencionado que te sacaste un carro una vez, ¿verdad? ¿Ese es el premio más grande que te ha sacado? El premio, sí, me saqué un carro en una rifa de la Universidad de Veracruz. ¿Se acuerdan que hace muchos años las universidades hacían rifas y en la Universidad de Veracruz me saqué un coche, un Renault, que, ay, qué bonito carro. ¿Y cuántos años tenías? Nuevecito tenía yo como, iba ya en la secundaria, más o menos. Pero, oiga, le voy a decir cuál fue el truco de ganarme el carro. Estaba yo de vacaciones en Veracruz, en la ciudad de Veracruz. Entonces, ¿qué haces? Verano, playa, sol, mar, primos. Salíamos de la casa a las nueve de la mañana, nos íbamos a la playa todo el día, nos bañábamos en el mar, nos regresábamos a la casa, nos volvíamos a acostar sin bañarnos, sin nada. Tres días demorábamos así, sin bañarnos ni nada, porque, pues, ya nos veníamos de la playa mojados, ya, ¿para qué nos bañamos? Entonces, mi tía, que Dios la tenga en su gloria, me decía, te sacaste el coche por cochina porque no te bañaste tres días. ¿Esta es la buena suerte? Bueno, pues, ya sabe usted el secreto. ¿Cómo bañarte tres días? No se bañe ni siquiera con perfume. Pero, bueno, yo creo que, Kari, redondeando un poquito de lo que estamos hablando, yo creo que la mejor manera de hacer fortuna es que todos los días se separe, trabaje fuertemente, inteligentemente, siga invirtiendo en su educación y en usted, y, bueno, pues, es la mejor manera de sacarse la lotería. Y, ¿saben qué? Algo muy importante, la lotería, todo mundo nos la hemos sacado. Todo mundo tenemos nuestra lotería. Quizá no económicamente, pero solamente basta con que usted ve un vistazo alrededor y vea a su familia, a su esposo, a su pareja, a sus hijos, a su madre o a su padre que los tiene a un lado. Ellos ya, ya, yo ya me saqué la lotería con toda la familia que tengo, con estas muñecas que tengo aquí al lado. Eres una hermosa. Yo ya soy rica y todo. Porque si no vamos a llorar, ahorita regresamos. Muchísimas gracias, qué lindo. Bien, lotería. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton, 425-235-5494. Actitud Latina para mí representa una plataforma donde puedo expresar mis inquietudes y empoderar a nuestra audiencia. Actitud Latina, Actitud Latina. Fueron tus ojos o tu voz. No podemos irme y desvar. Tau, 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 tau. Tau, 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 tau. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Mónica Mendoza Castrejón. Bienvenida a esta tu casa, Actitud Latina, Mónica. Muchas gracias. Gracias por tenerme. Primero que nada, platícame, ¿qué es un activista? Es la primera vez que yo escucho que alguien se denomine activista, ¿qué es eso? Sí, bueno, yo, el activismo para mí es como unir dos palabras, es el activismo y también el arte. Y cuando uno es activista y cuando uno se involucra en activismo, es que está haciendo las dos cosas. Entonces, cuando yo pienso del activismo, por ejemplo, es como una canción que es política, como por ejemplo Calle 13, como ellos dicen muchas canciones que son políticas, la Santa Sicilia, y también uno que pinta puede ser como con un mensaje político o un mensaje que es muy importante para que la gente escuche. Entonces, eso es como el activismo también cuando uno va a acciones y tiene el arte en eso. ¿Cuál es tu motivación o cuál fue tu motivación para convertirte en un activista? Sí, bueno, desde que tenía cuatro años siempre me encantó pintar, siempre me encantó dibujar cosas de arte. Y también desde que yo era muy chiquita siempre he tenido una pasión, se puede decir, por el mundo. Siempre me ha llamado la atención para hacer cambios. Y cuando me empecé a involucrar más de las dos cosas, empecé más como del arte y también viendo del mundo, viendo las cosas de mi comunidad, luego empecé a cambiar mi estilo de arte. ¿Cuáles son los obstáculos que se te han presentado en ese trayecto? Sí, bueno, ha estado varios obstáculos, por ejemplo, como mi identidad de ser latina, como puedo decir la industria de los artes, no hay muchas latinas, entonces está ese obstáculo. Pero también, como pues de ser en mi escuela también ha sido difícil, pero yo siempre he hecho lo más posible para salir adelante. Ahora que hablamos de escuela, platícame una cosa. Tú eres primer generación nacida aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Qué es lo que estudiaste o qué es lo que estás estudiando en estos momentos que se complementa con lo que estás haciendo en tu arte? Sí, bueno, apenas en diciembre me gradué de la Universidad de Washington y me gradué con dos cosas, con dos majors. La primera era leyes, sociedades y justicia. Y la segunda se puede decir como estudios interdisciplinarios. Y agarré dos minors, era de ciencias políticas y de derechos humanos. Y yo deseo de ser abogada, aparte de estar todavía involucrada en el arte. Y si Dios quiere, puedo, el próximo año voy a estar estudiando en la escuela para leyes, para hacerme eso. ¿Fue difícil para ti, como latina, como mujer, quitar el estereotipo ese de que no vas a llegar más allá de la high school y lograr lo que has hecho hasta ahorita? Sí, pues hay bastante después de eso de que para ser latina y como yo crecí con mi madre, pues y todo eso, estábamos en, se puede decir, como en pobreza, en diferentes cosas. Entonces, como por mi identidad y por los obstáculos de esa forma, a mucha gente me decía que yo no podía avanzar. En el primer año de la universidad, yo estaba hablando con los counselors y decía de cómo estaba mi situación, mis situaciones y me decía, no, tú no puedes ir a la escuela, tú no vas a poder graduarte. Siempre ha sido así, pues no, no más para mí. Mucha, mucha de nuestra gente atienden esos obstáculos, por ejemplo. ¿El dinero ha sido un problema para que tú continúes tus estudios o no has dejado que esa parte te limite? No, yo, yo estaba, pues se puede decir como estaba esa limitación, pero yo he hecho lo más posible para sacar adelante. Y gracias a Dios, yo, yo era en, en la universidad de Washington, está un programa que se llama Husky Promise. Era, es para los que están, se puede decir como low income y pueden salir adelante. Es como un scholarship. Y gracias a Dios, yo tuve esa oportunidad y, y por eso pude salir adelante también. Pero en diferentes aspectos, yo, yo siempre he hecho lo más posible para luchar, para, y para, para seguir adelante. ¿Qué mensaje le darías ahorita a la gente joven que está, que está en duda de qué es lo que tiene que hacer con su futuro? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le diría a Mónica? Sí, bueno, yo, a todos ustedes, yo digo, pues, a salir adelante, pues, a seguir como ustedes son. Y están muchos obstáculos, pero, pues, si uno, si ustedes tienen un sueño, síganle. Porque cada, cada uno tenemos un sueño y, y, y yo digo, pues, a salir con, con eso y, y estamos en un, pues, es, se presenta. Cuando uno tiene esa, como si uno tiene una idea, estar enfocado con eso y el universo te va a traer todos esos, todos, todas las cosas para hacer lo más posible. ¿Qué mensaje te gustaría que recibiera el mundo entero con tu arte y con lo que tú haces? Sí, yo, como yo, mi pasión de todos los aspectos es justicia, justicia social. Entonces, cuando, porque aparte de mi arte, estoy involucrada políticamente. Yo he trabajado para varios candidatos, he hecho cosas, he trabajado en el gobierno, estaba en Washington, D.C. Y, pero en todo lo que he hecho, yo digo, pues, la justicia social. Entonces, yo, también, como ese mensaje que tengo para los jóvenes, si uno tiene un, un sueño, a, a enfocarse en eso y, y salir adelante. Y también, ah, como, los cambios, como mucha gente, como yo he platicado con varias, con varias gente, y dice, oh, los cambios no van a venir, lo, está, pues, no, no se puede hacer las cosas como uno quisiera. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo se ve Mónica en cinco o en diez años? Si en estos momentos estás haciendo todo lo que estás haciendo, ¿cómo te ves tú en cinco o diez años? Sí, ah, bueno, si Dios quiere, en cinco años voy a, ah, voy a ser abogada y voy a estar involucrada políticamente y también todavía, ah, voy a estar haciendo mi arte. Y en diez años, si yo quisiera ser una política, como una congresswoman, una senadora, algo así, ah, y, pues, todavía te voy a tener mi arte, voy a estar haciendo, ah, mis poemas y diferentes cosas así, pero estar con la gente, como estar ayudando a nuestra gente. Entonces, Bart, ya sabemos, vamos a votar por ti en diez años, ¿ok? Gracias. Muchísimas gracias, Mónica, es un placer haberte tenido aquí con nosotros en Actitud Latina, porque parte de lo que nosotros queremos hacer con el programa es eso, decirle a nuestra gente que si hay oportunidad de ser mucho mejores y no importa qué generación sea que esté nacido aquí, ustedes tienen las oportunidades, solamente hay que buscarlas y nosotros vamos a seguirles informando aquí en el programa cómo pueden hacerle para poder obtener una educación superior. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchas felicidades, tu arte es muy bonito, esperamos tenerte pronto o una vez más aquí en el programa. Gracias, muchas gracias. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. No, 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 no. Bienvenidos. Soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo. Más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. Actitud Latina es el medio que me permite convivir con mi gente. Yo aprendo y me supero con Actitud Latina. Actitud Latina, Actitud Latina. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. Continuamos. Muchísimas gracias a Mónica por habernos acompañado en el programa, de verdad, qué bonita historia y esperamos, de verdad, que usted tome lo bueno de lo que tiene Actitud Latina para usted. ¿Está usted ahí en casita ya comiéndose el tamal y no nos invitó? ¡Qué gacho! No, pero nosotros también después de la grabación nos vamos a tomar nuestro atolito y nos vamos a comer nuestros tamalitos. ¿Verdad, chicas? ¿A quién le salió el chamaco? A ver, ¿a quién le salió el muñeco del pastel? De la rosca, digo. ¿A mí no? ¿A mí tampoco? No, tampoco. Ya desde hace 12 años no me... no quiero muñeco ni quiero nada. No, no es cierto. Sí, no, fíjense que no me salió nada, nada de eso. Es que nos salvamos. A Lupita le salieron como tres, dice que le salieron como tres muñecos en las roscas diferentes. Ni modo, Lupita. Sí, ¿estás en casa de Lupita? Sí, de aquí nos vamos a casa de Lupita. Pero hay que explicarle a nuestra gente de qué se trata esto de... Si usted es latinoamericano y no es de México, pero tiene algún amigo que es mexicano que está diciéndole que se celebra la Candelaria y que hay tamales y la tamaliza y por el niño. Ahorita le explicamos de qué se trata, ¿verdad? Ahora sí que es oficialmente conocida como la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria y es una fiesta popular que se celebra por los cristianos en honor a la Virgen de la Candelaria que se apareció en Tenerife, en las Islas Canarias, a principios del siglo XV. Fíjate, ¿desde cuándo celebramos ahora sí que el Día de la Candelaria? Y fíjate, Kari, que no nada más en México, también en muchos otros países latinoamericanos la celebran, incluso la celebran en Francia. Y en Francia hoy es un día muy especial, se hacen crepas. Y bueno, no nada más en Francia, también aquí en Estados Unidos la celebran, pero de un modo diferente. ¿Han ustedes escuchado hablar del Día de la Marmota? Bueno, pues hoy, 2 de febrero, se festeja el Día de la Marmota. Fue una tradición que empezó en Roma, se la llevaron los alemanes y después los alemanes la trajeron a Estados Unidos. Y la marmota ayuda a pronosticar qué tiempo de duración va a tener el invierno. Entonces, no le cuento más porque ahorita el tema central son los tamalitos, pero bueno, se festeja alrededor del mundo de distintas maneras. Y además en algunos lugares en México y en Latinoamérica, en algunas ciudades, mejor dicho, se celebran no solamente este día, sino que se sigue la pachanga como dos días más. No en todos lados. No más tiempo, pues saben lo que encontré yo aquí, que aparte que este día de la celebración del rito, es un rito católico, como decías, y que comienza desde la Navidad, obviamente, por el nacimiento y luego que la visita de los Reyes Magos, se saca la rosca y usted ya sabe el cuento. El chiste es que también es una combinación entre la prehistoria, las tradiciones prehispánicas y las tradiciones católicas. Se vuelven otra vez a mezclar porque entre esas fechas del 2 de febrero, más o menos, al principio de febrero, se celebraba el primer día del año azteca. Y se festeja en honor al dios Tlaloc. Entonces, los españoles hicieron una mezcla, ok, tú celebras a Tlaloc, nosotros vamos a la Virgen y hacemos una mezcla. ¿Y por qué los tamales? Porque siempre los dioses tenían mucho la cosa del maíz, porque se supone, para los dioses prehispánicos, se supone que el maíz es como nosotros los hombres fuimos hechos. Entonces, como el tamal es de maíz, siempre, siempre, en todas las celebraciones, no nada más en el Día de la Candelaria, también se celebran con tamales. Entonces, pero, pero en honor al dios Tlaloc que empezó también eso, eso es como que muy, sí, porque no sé si lo sabían. No, yo no lo sabía, pero es que se mezclan las dos cosas, siempre, siempre han terminado mezclándose una función exactamente entre lo que trajeron los españoles y entre lo que era nuestra, nuestra raza, nuestra esencia. Y fíjate, Kari, yo encontré algo muy curioso, ¿habían ustedes oído escuchar del saca huil? El saca huil es un tamal gigante, también se le conoce como niño envuelto, ¿y qué pasa con ese tamal? Pesa de 20 a 50 kilos y se envuelve en hojas de papatla, es un arbusto, son hojas muy grandes y mide la hoja de unos 50 a 2 metros, o sea, es superior a mi estatura. Pues imagínense, 20 o 50 kilos de tamal, ¡qué delicia! Ya me imaginé. Bueno, ese es para compartir, me imagino. Oye, es, ¿será ese que se pone y que se, este, abajo de la tierra? ¿Es el que se cocina abajo de la tierra o no? La verdad es que desconozco, Kari, solo sé que es originario de Veracruz y que dicen que, dicen que empezó a proliferar a raíz de que se empezaron a hacer, este, perforaciones petroleras en, en Veracruz y que creen que, como era mucha gente la que se tenía que alimentar, pues, una manera rápida, práctica y deliciosa. Un súper tamalote. Sí, que nos... No, y es que es tan rico, hay tantas variedades, ¿sabían que en México hay más de 500 variedades de tamal? Y, bueno, otro día les traemos, este, toda la lista que hay, pero en cada estado hay diferentes tipos de tamales y, bueno, no sé, este, por ejemplo, en, de donde yo soy, de Guanajuato, este, siempre hay los, los huchepos, que son como tamales hechos de maíz, de, como maíz cortado, son deliciosos. ¿Huchepos? ¿Y con qué, y con qué hoja? Este, normal, te puedes hacer con la hoja de maíz. ¿Con la hoja de maíz? Sí. Ok. Y son, y de repente son como triangulitos, así. Sí, pero de puro maíz como quebrado, delicioso los huchepos, pero bueno, y también son muy, este, muy ricos. Bueno, hay de todo, ya hasta se me hizo agua la boca, ya no, hay que hablar de comida, por favor. ¿Sabes en qué pensé? En las famosas guajolotas, porque en México, Distrito Federal, lo que hace es que el tamal se come en bolillo. Entonces, una torta de tamal te dura para todo el día, ¿eh? Una torta de tamal te dura para todo el día y te da 450 mil calorías. Tiene las calorías que requieres durante todo el día. Durante todo el día. O sea, es... Sí, porque hay mucho carbohidrato, ¿no? La manteca, este, bueno, pues... A mí me gustan con salsita, con carne de puerco, entonces... Además, por ejemplo, en Veracruz se hace con la hoja del plátano, es diferente, bien diferente el sabor. Nosotros cuando llegamos aquí a Estados Unidos y buscábamos de repente un tamal y encontrábamos siempre los mismos tamales que decías tú, Betty, con la hoja del maíz. Y yo decía yo, ¿pero qué nadie hace? ¿Tamales veracruzanos? ¿O dónde está la hoja de plátano? ¿Por qué? Y recientemente, no tiene muchos años, que nosotros ya empezamos a encontrar en las tiendas latinas y en las tiendas mexicanas la hoja para poder hacer los tamales de Veracruz. Porque en todos lados sabía de los otros, pero realmente esto sí es muy raro encontrarte una persona que hace exclusivamente esos tamales que son como que los clásicos de Veracruz. Nada más mi suegra, mi suegra que le manda un beso porque hace unos tamales que, bueno, ¿pa' qué les cuento, Lolita? Ya extrañamos tus tamales, Lolita. Y yo la última recomendación que le doy es que si usted va a participar en la preparación de los tamales, no esté ni enojada ni triste porque dicen que tiene una influencia en el sabor. Y, e importante, cuidar que no haya ningún niño llorón mientras se da el proceso de cocción. Nos tenemos que ir. Disfrute muchísimo de sus tamales. Nos vemos mañanita, les mandamos un beso muy grande. Los queremos mucho. Sayonara. Mañana nos vemos. Actitud latina, actitud latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud latina, actitud latina, es algo que nos conoce. Conecta desde México a Argentina, actitud latina.